Fue una reunión muy buena, quizás no tan exitosa totalmente, pero esperemos llegar a algunos acuerdos. Queda para una próxima reunión, que será el martes 25. Bueno, el convenio sería exactamente para lo que es ya el mantenimiento de la vía a lo que es a la parte del chorro. Entonces, se llegó a un acuerdo que nosotros como comunidad también hacerles a los dueños saber que tienen que hacer las instalaciones, que pongan chicotes tanto de agua potable y lo que es alcantarillado, porque una vez que esté dado ya el arreglo de la vía, quizás puede llegar a tener un costo. La prefectura va a apoyar con 250 mil dólares. Es el valor que es necesario, que es suficiente para hacer el doble tratamiento bituminoso, que bien cuidado estaría sobre los seis años. Igual yo espero con mis compañeros concejales dar a conocer esta actividad y comprometer también nuestro equipo caminero. Si ya se tiene 250, nosotros, si es algo más, pondremos con equipo caminero para ayudar. Lo importante es que se haga. Con los compañeros que son del sector, hemos hablado que hay algunos inconvenientes que se van presentando. Por citar algunos, tenemos las obras hidrosanitarias que no están concluidas, tenemos el alcantarillado que está pendiente, tenemos los cortes o los pasos de agua potable, al igual que el sistema de riego también, que no está teniendo un adecuado uso y manejo del agua. Eso está provocando que esta agua finalmente llegue a la vía y, como consecuencia, la destrucción de la misma. Entonces, también estamos llegando a un acuerdo con ellos para que se comprometan a cumplir todas y cada una de sus acciones en el menor tiempo posible. Nosotros, como parte del gobierno provincial, nos comprometemos a hablar con el prefecto, de tal forma que, oportunamente, cuando tengamos ya las asignaciones que el Estado nos está debiendo, se logre ya finiquitar y aclarar en qué momento vamos a intervenir en la obra, compañero. Se ha tratado este tema ya, no solamente en esta administración actual. En la anterior también se han llegado a acuerdos, se han firmado convenios, pero realmente es algo bastante deprimente esta situación, porque no se ha llegado a concretar absolutamente nada. Para nosotros, como pueblo de Girón, también como transportistas, no vivimos de promesas incumplidas ni firmas de convenios que luego no se concretan. Yo le explicaba, efectivamente puede haberse dado en administraciones anteriores, pero en actual administración del prefecto Iacu es la primera reunión que tenemos y ya estamos dando resultados, ya estamos dando conclusiones que lo que antes no tenían. El compañero decía, a ver, nosotros pagamos el peaje 35 centavos, efectivamente se cobra 35 centavos, pero les decía al compañero que esa recaudación nos da un promedio de cerca de 350 carros, 35 mil carros que pasan al mes a 40 mil, entonces eso nos da una recaudación de aproximadamente 12 mil, pero el mantenimiento del peaje vale 24 mil dólares, es decir, subsidia el gobierno provincial el otro 50%. Y así mismo hacer fuerza a las personas quienes verdaderamente, hay veces damos utilidad a la vía al chorro, yo pienso que todos los gironenses, por tener un encanto natural que tenemos arriba en el parado artístico del chorro, todos tenemos derecho a protestar, porque todos vamos, hacemos turismo y disfrutamos de este hermoso paisaje que tenemos de la parte de arriba, sí, sobre todo pagando lo que es el peaje. ¡Gracias!